Hola, gracias por haberle dado clip al video. Te doy la más cordial bienvenida al Maratón Mexicano de Curiosidades Ángela Peralta, donde aprenderás a elaborar lindos accesorios para estas fechas patrias. Si te gusta la idea, no olvides suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna de las ideas y de los nuevos modelitos que tengo para ti. Estoy más que segura que ya estás listo para aprender este modelito, así que acompáñame. Para comenzar, ten listo a la mano las siguientes herramientas. Tijeras, encendedor, hilo y aguja, pegamento y tu pinza, bandita, balaca, diadema o donde vayas a colocar tu accesorio. También estaremos utilizando listón popotillo, falla o barrotado, como mejor lo conozcas en tu país. Ocuparemos una pieza en color rojo, una en color verde y dos en color blanco de 4 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Adicional, lo que es una pieza en color blanco de 4 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Y ahora sí, con todos los materiales listos, comenzamos con el paso a paso. Lo primero que haremos será sellar cada una de las puntas. Recuerda que siempre es importante sellar con tu flama azul, ya que de esta manera no ahumará o quemará tu listón. También es muy importante que a cada corte que hagas, selles perfectamente, ya que eso evitará que posteriormente se deshile. Una vez que terminamos de sellar todo perfectamente, lo siguiente que haremos será tomar la pieza roja y una pieza blanca. La vamos a alinear y vamos a voltear hacia nosotros lo que es el color blanco. Vamos a dejar aproximadamente 4 centímetros y vamos a hacer un doblez hacia abajo. Una vez que hicimos el doblez, vamos a doblarlo hacia lo blanco. Ya que lo tenemos de esta manera, la parte larga de nuestro listón la vamos a llevar hacia atrás. Ahora con el listón restante, vamos a separar primero el color rojo, doblamos un pequeño triángulo y lo traemos hacia el frente. Fíjate de dejar aproximadamente un centímetro de distancia. Vamos a tomar de igual forma el listón blanco, formamos un triángulo y empatamos con el rojo. De esta manera conformaremos lo que es la primera parte del moño. Puedes ayudarte de una pinza o un alfiler para detener tu doblez y vamos a hacer la siguiente pieza. De igual forma vamos a voltear hacia nosotros el color blanco, vamos a dejar aproximadamente 4 centímetros y doblamos hacia el frente. Una vez que doblamos vamos a formar lo que es un triángulo y lo doblamos hacia lo blanco. Ahora el restante hacia atrás. Ya que tenemos este doblez, separamos en dos colores, primero el verde, hacemos un pequeño triángulo y lo llevamos hacia el frente dejando aproximadamente un centímetro. De igual forma el blanco, doblamos en un pequeño triángulo y empatamos con el verde. De esta forma tendremos la segunda parte de nuestro moño. Ya que tenemos ambas piezas con sus respectivos dobleces, vamos a comenzar a pasar costura y hacer la unión de ambos. Voy a comenzar con mi primera pieza y daré la puntada de inicio en el color blanco. Voy a hacer en total lo que son 8 puntadas, empezando desde la orilla y haciendo puntadas pequeñas. Recuerda hacer la misma cantidad de puntadas en tu siguiente pieza y aproximadamente del mismo tamaño, ya que eso te servirá para que tu moñito quede parejito. Una vez que pasamos nuestras 8 puntadas, vamos a ir formando lo que son los pliegues. Vamos a ir jalando de poco en poquito el hilo, ya que al momento de hacer tantos dobleces, nuestra pieza queda un poco gruesa y si lo jalamos muy brusco se puede romper el hilo. Vamos a continuar con la siguiente mitad de nuestro moño y de igual forma comenzaremos la puntada en el color blanco. Una vez que hicimos la última puntada, vamos a acomodar ambas piezas, así es como nos va a quedar nuestro moñito, ya solamente tenemos que unirlas y vamos a pasar la aguja por la primera puntada que hicimos, de esta manera quedarán pegadas. Vamos a marcar los dobleces ya de nuestras dos piezas juntas, acomodamos el moñito y una vez que apretamos bien y marcamos los pliegues nos vamos a ir hacia la parte de atrás y ahí haremos lo que es el remate o el nudito para que ya no se deshaga nuestro moño. Si tú estás viendo este vídeo y aún no te has suscrito al canal, no lo pienses más y forma parte de esta bonita familia de curiosidades. Recuerden que ustedes mis suscriptores son la parte más importante de mi canal, así que sus sugerencias y peticiones se toman siempre en cuenta. No olviden dejarme en comentarios que otros tutoriales les gustaría ver aquí en el canal, si les está gustando el maratón y qué peticiones tienen para este especial mexicano. Yo los estaré leyendo todos y los tomaré siempre en cuenta. Ya prácticamente tenemos lo que es nuestro moñito terminado, aquí es momento de que tú pongas tu pinza, tu diadema o donde vayas a colocar tu accesorio. Ya solamente nos queda cubrir la parte del medio que son las costuras. Vamos a dividir nuestra pieza en tres partes iguales y vamos a sellar por ambas puntas. De esta manera ya tenemos listo lo que es nuestro centro, vamos a poner un poco de silicón en la orilla y vamos a pegarlo directamente dentro de la pinza. ¿Por qué lo pego dentro de la pinza? Porque de esta manera quedará aún más fijo y más firme la pinza al moño y eso nos garantizará de que va a durar muchísimo más tiempo y no se nos va a caer. Ya por último sólo corta el excedente de tu centro. Recuerda que a cada corte que realices es muy importante sellarlo ya que de esta manera evitaremos que posteriormente se deshile. Vamos a poner un poco más de silicón y terminaremos lo que es el amarre de nuestra pinza. Y así de fácil y rápido tenemos nuestro moñito terminado. ¿Qué a poco no está bien chulo? Si es así regálame tu hermoso like y no olvides dejarme en comentarios qué te pareció el tutorial. Recuerda que puedes dejarlo hacia el natural o ponerle alguna decoración totalmente a tu gusto. A mí la verdad que me gusta muchísimo cómo lucen los moños con cristales. Entonces le voy a poner una red de cristales al centro de mi moño. Voy a poner un poco de silicón en la parte de atrás y pego directamente. Esta red de cristales es autoadherible con calor pero también se puede hacer de manera más práctico con el silicón como lo estoy haciendo en este momento. Y así es como hemos llegado al final de este vídeo. Espero que todos los tips y técnicas que con mucho gusto te comparto sean de gran utilidad. Y antes de despedirme quiero darles las gracias a todos ustedes mis bellos suscriptores. A todos esos curiositos y curiositas que no se pierden el contenido de este canal. Muchísimas gracias. Ya somos una familia de más de 80 mil integrantes. Gracias a todos. Los saludo y les mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Ángela Peralta y recuerden que nos estamos viendo con una idea más en un próximo día. ¡Hasta luego!